Hola, muy buenas a todos, espero que estéis muy bien, vamos con unas predicciones express de Backlash, estamos con Dani, ¿qué tal estás? Cansado pero bien Este Backlash, prepararos ahora porque tenemos dos pay-per-views al mes Dos pay-per-views al mes que no voy a poder ver Bien, bien, la vida adulta es tan preciosa Sí, casi como el que hay bol Vamos a hacer esto rápido porque yo tengo pocas ganas de hacer esto porque Backlash me da una cartelera que es que me da toda la pereza del mundo Pero hay que seguir adelante Es el primer evento exclusivo de SmackDown con lo que no sabemos cuánto va a durar ¿Sabes cuál es la parte buena de este pay-per-view? No Que se ha comentado por Mauro Ay, Mauro Senpai, yo también te quiero Ya está, el resto El resto, bueno, a ver lo que sale No sabemos saber el kick-off, no sabemos absolutamente nada Lo dicho, si queréis verlo, estar en la network, primer mes gratis Echando un ojete que mola demasiado ¿Eso es todo? Sí Sí Ah, y bueno, ya que pides la network, mirad el campeonato de los pesos cruceros este que están haciendo Está siendo hermoso Sí En fin, vamos a centrarnos porque tenemos unos cuantos combates Seis claramente, no sabemos si pondrán más Puede que alguno que entre Así que el primero es a Alexa Bliss, Becky Lynch, Carmela, Naomi, Natalia y Nikki Bella En un six-pack elimination challenge por el campeonato femenino de SmackDown Sí Bueno El cinturón azul de las mujeres Bueno, realmente no pueden hacer otra cosa, así que les comparezco Pero solo el hecho de que Nikki Bella pueda ganar Que es el sinónimo de todo lo mal que le ha estado pasando a la lucha libre femenina durante una década Me da ganas de movilitar Esperemos que ese tiempo de lesión le haya tocado, no sé Algo mágico, que le haya hecho aprender algo Porque si no La polla de John Cena No, el talento no es de transmisión sexual Sí A ver, sigan Es que cualquiera de las demás me vale antes de Nikki Oye, de por gracias a quien no va a estar Eva Marie Cierto Porque está Creo que va a grabar una película o algo de eso No, está suspendida Suspendida, ponle comillas Ay, tú nunca te fías de la Star Wars Policy, ¿verdad? Si hace poco Creo que fue la página de la WWW en Instagram Serían fotos de ella en un photoshoot Súper suspendida Sí A mí llegar a Becky Lynch o Natalia No me parece mal Estará bien Incluso a Naomi Al menos podían darle un sentido al personaje Porque es que ahora mismo solo es una mujer que brilla Sí, nunca Pero es que no sé Como luchadora De las De las que mejor físico tiene En plan, es fuerte Como Sí, pero Es un atleta Las demás Pero no tiene movimientos Claro, Naomi Es lo que me pasa Es decir, no lo puede comprar Alexa Bliss Bueno, se vende el heel Carmela Lo siento Pero es que Se puede volver a NXT cuando quiera Lleva tres años Es que parece que no me ha perdido nada No sé No me veáis bien Y bueno Nikki Bella Sabemos todos lo que es Nikki Bella Sí, sí Ahora Siguiente Estos son dos combates Son los usos Contra los Hypros Por favor Zack Ryder Vuelve a estar soltero Jeje Y que Los campeones Lucharan contra Heather Slater Y Rhyno Por el campeonato De SmackDown ¿Tú quién tienes y por qué? Que gane Slater y Rhyno Fin Segar a Slater y Rhyno Me da igual lo que pase Porque seremos felices Porque están siendo La mejor storyline de este mes ¿Head Slater? O sea Slater A la gente siempre se reía de él Pero era un personaje Que a mí personalmente Me gustaba Y oye A mí no tanto Ahora está callando a todo el mundo Es que está Es un personaje gracioso Y ahora está Ganándose la gente La sección de Slater's Kid Es enorme Casi supera la cesada La sección ¿Recuerdas de usted? Es Es triste Es muy triste Pero sí Slater está Consiguiéndose Una promo De 10 Es decir No sé cómo se les ha ocurrido Este que funcionase Pero oye Yo no me quejo Empezó Empezó muy brillante En plan Oye ¿Y yo qué? Que se le olvidaron En el draft Y luego Que fue Porque Cada promo Iba metiendo matices nuevos Iba siendo fresca Las promos Y no era algo repetitivo Como suelen pecar Ya Es cierto Y eso es lo que a la gente Sí Es decir Coges el mismo tema Pero le das un enfoque diferente Ahí está Es decir No Una historia es el mismo tema Pero un enfoque diferente Por ejemplo El primero es Estoy diciendo todo por mi contrato Eso está bien Lo dice Por favor Dadme que tengo mis hijos ¿Cuántos hijos? Dos, siete He comprado la amnistira He comprado la amnistira Yo qué sé Son esas cosillas Que le dan algo nuevo Y es divertidísimo Es precioso Sí, sí, sí Así que Yo personalmente creo Que van a ganar los usos Y con Xenonigas Ganará A Agencia Slater Y Reino Sobre todo por la labor de Reino Un Borei para adelante Ya está Si no gana Heath Slater Pues mira Habéis desperdiciado una oportunidad De oro A ver Aunque luego le quitéis el título En el SmackDown siguiente No me importa Sí, porque luego volverán a Alpha En plan arreglados Y takata Ya Ale Luego, segundo Randy Orton versus Raya Porque pa' qué Es decir Vamos a meterle a la Raya De Raya de Compartición Sentido Y aquí está Randy Orton Nadie gana nada Cogemos el Lapal Sí Hay Bray Wyatt Con lo muy potenteoso Con extra de destrucción Ahora en serio ¿Por qué? O sea ¿Qué sentido han tenido Las promos que han ido haciendo Con esto? Porque es que Como no he podido ver SmackDown Estas semanas Lo de siempre Lo de Llevo tiempo Escuchando Yada 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 Bray Wyatt Mira Entienden Que Bray Wyatt Hacen muy bien las promos Pero hay que dirigirlo A una historia de verdad Me refiero ¿Esa historia Ha tenido algún sentido? Me gustaría decir que sí Pero ha sido puta mierda No A ver Se han lanzado Puyas y ya está Pero No parece que tenga Significado en nada O esto es el Es que esto tendría que haber sido Más rollo del inicio De un feudo Más que Un mal intento de feudo Creo yo Sí A ver Ray Wyatt Es uno de los mejores Que tienen ahora mismo Se mueve muy bien Tiene un físico extraño Pero Saca un personaje de 10 Y eso es indagable No lucha demasiado mal Está cogiendo muchísimo cardio Lo cual está muy bien Está perdiendo también Algo de peso Que también está genial Y No sé Y creo que Gusta mucho a la gente La gente le sigue sacando las luciernagas Porque es un personaje Que si lo pongas Cuando lo pongas Lo hace bien Pero claro Nos gusta que tenga sentido Y joder Dale ya algo del título de verdad En Intercontinental Aunque sea Es que mira Yo casi que Porque a ver Hablando de Intercontinental Que es el siguiente match Que es Smith contra Ziggler Dudo que Hagan perder a Smith Aún Porque a estas alturas Lo sigue haciendo bien Y Tirar a El título A Ziggler Sería Volver a lo mismo De antes ¿Ni me voy a ir así Volsit? Ajen Ajen Si Pero vamos Yo casi que Vería en plan Ponte que Bray Se quita de en medio A Orton Porque Orton Es que ya está Para el retiro A ver Ha hecho Ya su carrera Ha tenido muchas lesiones No Es que ni siquiera Tiene espacio En el booking Y dice Bueno Se quita de en medio A Orton Y luego ya Pues yo que sé Ponen su mira A Smith Por cualquier tontería Y empiezan a hacer Un build up De varios meses Y ya está tío Exactamente Mira A Ratio y Orton Siguen usando bien Porque se le ve Pero es que a nivel De personajes Que ya nos puede sacar Casi nada Ya está Es como Undertaker Undertaker sabemos Que poco y breve Nos gusta John Cena Se está dejando Se está dejando Llevar a los nuevos Que está genial Está precioso O Randy Orton Pierde O este combate No tiene sentido Ahí está Es decir No le ve sentido Creo y deseo Que gane Wyatt Porque necesita Verse como Un malo Que realmente Merece la pena A vigilar Y O que alguien Interfiera Quien sea En este combate Uff Desear una interferencia Es malo No 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 O sea Eh Donde está Luke Harper Hace cuantos meses Que se lesionó Y cuantos meses Se le daba de lesión Pues Podría ser un build De un feudo Entre Bray Y Luke Que Buf A ver Que tampoco sé si Está para volver o qué Pero Easy El easy de siempre ¿No? Sí A ver Como ese easy de volver En WrestleMania A ver Según este Lleva en Testegerinas El 2015 De lesión Se lesionó Antes de WrestleMania En En Un Un house show Entre lo que fue Rockblock y WrestleMania O sea Fue a principios de año Vale Si Se lesionó Más o menos A la vez Que Bray Wyatt De la espalda Cierto Es O sea Que esa imagen De todos mis Fauritos Están lesionados Ay Que triste Pero Claro Creo que Luke Harper Debería Poder volver Es decir No le ha pasado Nada tan grave Es decir Ya va desde WrestleMania Mismamente Si O sea Ya han pasado Sus mesecitos Algo tienen que hacer Y yo creo que Sería un gran retorno Por parte de Luke Harper Para darle otra vez Un rune Dual Si Otra run Como La familia Wyatt A completo No se Me parece A ver La familia Wyatt Ya se ha separado Ya O sea Han puesto a Brown Por su parte Que mira Squashes Squashes Squash City Si 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 A ver Es que Luke Harper Técnicamente Es de los mejores Que hay ahora mismo En la empresa Si Si Se mueve muy bien Y yo creo que merece algo más Que ser el pelele de un barbudo Es un mueve muy bien El tema es que en el micro Bueno A veces bien A veces bien No En el micro Se le da bastante bien Solo que ha sido breve Si Porque no ha tenido tiempo Bueno El siguiente combate es TheMish Contra Dolph Ziggler Vamos a acabar con esto rápido Dolph Ziggler TheMish gana Es que no tiene sentido Que gane Dolph Ziggler Está Básicamente No tiene sentido Ya intento luchar por el Título O O O O O O O Ahora Ahora Vamos por el Intercontinental Mañana irá por el Título Comarcal El título Comarcal Este chiste es mío Seguro que no lo has robado No lo has robado Este es mío Bueno Y ya para el main event Tenemos a Dean Ambrose Contra AJ Styles Dean Ambrose No se mueve demasiado mal Y AJ Styles Sabe carrilar A cualquier combate Algo bastante bueno Eso que quede claro Y en este combate Se escribe lo que puede ser El apogeo del wrestling Si gana AJ Styles Será un mundo hermoso Si Si Es decir Ahí está Le han comido mierda Pero le están dando un push Que ya quisieran otros Es decir Después de un WrestleMania Donde pierde Ya quisiera Valor Tener ese push Oh vaya Que ya lo tuvo Ah bueno Lo tuvo mejor Era por hacer un poco la puya Valor Recupérate pronto Pero no en serio Si gana AJ Styles Creo que será la mejor decisión Que han tomado Es un tío que se ha hecho En la Atenea Pero que representa Lo que es el wrestling Ahora mismo Si porque a ver La tenía brillo y tal Pero yo creo que su Su cúspide fue La New Japan Pro Wrestling Su cúspide fue en New Japan Donde tenía rivales a la altura Ahí está Porque si mal lo veis Después de tener Estuvo en Ring of Honor Y después ya en New Japan Puede ser Si esto es lo que se llama Las Indies Indies Y aún así consiguió Mantener el tipo Que ya cuesta Si Porque Intenta tú Buscar la pista De alguien Que se fuese De una empresa grande Por los Indies Con suerte Llega Ring of Honor Con suerte O Algunos británicos Y ya está No tienen más Ahí está Y ahora sí Ahí está el cosillo Durante unos cuantos años Vamos a dejar La Atenea Triunfar muy bien En los Indies Y ser reconocido En las Indies Ya está No tiene mucho más Y si gan Y volviendo el combate Dean Ambrose Le ha hecho bien como campeón No lo neguemos Dentro de lo que cabe Le han puesto Lo que le han podido Ha ido tirando Es que yo diría Más bien Que es como que El título Ha ido tirando de él Porque a ver Ha destacado En alguna parte Hombre Sus promos Contra Ziegler Le dejaron muy bien A Dean Ambrose Bueno Pero Contra Ziegler También es cierto Es que No sé Y luego por ejemplo El Triple Threat Donde defendió El título Contra Contra Y Roman Es que No se mereció ganar ahí No Desde luego no Para nada O sea Estamos hablando De que es un campeón Que es que No es que haya defendido El título El título Le ha defendido a él Sí Importa más el título Que quien lo lleva Lo cual no es Trísticamente malo Si consigues Que quien lo lleve Mejore mucho El título No vale por él mismo El título vale Porque lo está llevando Y ahora mismo El título intercontinental Está volviendo a ser Importante Porque lo está llevando Mej Y lo está llevando Excepcionalmente bien Y son palabras duras Lo que estoy diciendo Mej le está dando valor Al título intercontinental Se curra Ahora mismo Unas probos Que ya quisieran Otros A eso me refiero Después del hotel De Tolkien Smack Donde no sabemos Si fue real O estaba planificado Fue No sé lo que pasó Todas estas cosas Son planificadas Al fin y al cabo Bueno Están muy planificadas Pero lo han sacado Bastante bien Pero deberían poder Sacarle más Tema eso De Tolkien Smack Y de Ambrose Pues bueno Defiende el título Con pay per views Y ya está Si será el juego Un par de veces Es entre pay per views En la tele de gratis Aunque no haya ningún cambio No me parecería del todo mal No sé Para que demuestre Que realmente defiende el título Que a ver Que lo defiende A su manera Pero lo defiende Y eso es lo que está Dando de sí Por ejemplo Uno de los mejores Que a mucha gente A lo mejor discrepa Campeones intercontinentales Fue De Honky Tonk Man Honky Tonk Man Porque aguantó Semanas Defendiéndolo A capa y espada Pero era Del tiro de Miz Sí Que no era excepcionalmente Bueno luchando Pero en las promos Las promos quedaban de puta madre Y que también era un sneak Y que era Muy del mismo rollo Sí Y ahí estuvo Y lo hizo muy bien Así que Creo que ya tenemos Todas las dos predicciones Bien hechas Todo bien comentado No poco más que comentar O sea Lo que dije No estoy siguiendo mucho Últimamente Lo que es El Resident en general Así que Bueno La cartelera Bueno Podría ser peor Podríamos tener Un buen combate Por el título Por pareja Y un buen main event Por lo demás Mediocre Sí La verdad que sí Aunque no Intrínsecamente Malo malo Ahí está Se puede defender Por favor Smackdown Intenta mejorar Para la próxima Eso es todo Muchas gracias Dani A ti Adiós Y no os olvidéis Esta noche a las dos Toca Backlash Así que Buena suerte Y espero que sea decente Adiós Chao